Buenos días. Bueno, dentro de muy pocos días, dentro de 16 días, cumpliremos el año desde que la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia global por COVID-19. Hace 121 días que se declaró el nuevo estado de alarma en nuestro país con motivo de desde la segunda ola del coronavirus que enlazó con esta tercera en la que estamos ahora en estos momentos. Yo hoy quiero iniciar la rueda de prensa dándolas gracias a todos nuestros gerentes, a los equipos directivos de atención primaria, de atención hospitalaria, a los equipos directivos asistenciales, a la gerente de emergencias, a todos los que son los responsables de hacer operativa toda la planificación de todas las estrategias a todos los niveles, especialmente ahora con el COVID-19. Los últimos datos publicados por el Ministerio ayer por la tarde nos indican que España continúa disminuyendo en sus tasas de contagio, se ha situado en 252 casos por 100.000 habitantes y el martes pasado eran 416 por 100.000 habitantes. Nuestra comunidad sigue bajando y ocupa en estos momentos el sexto lugar en incidencia acumulada a 14 días y el séptimo en incidencia acumulada a los siete días. La incidencia acumulada en nuestra comunidad continúa bajando. La tasa semanal se ha situado en 99 casos por 100.000 habitantes, que es una tasa que se va acercando a la tasa que teníamos en la semana de Navidad, que si recuerdan ustedes era de 64,2 por 100.000 habitantes, que fue el nivel más bajo que conseguimos en esas fechas y que esperamos conseguir llegar a él e incluso seguir bajándolo. Las tasas de incidencia y contagio en nuestra comunidad, como decía, descienden, pero las tasas siguen siendo muy altas. Es decir, estamos contentos por la velocidad de descenso que estamos viviendo en los contagios, pero siguen siendo muy altas y esto sigue situando de momento a nuestra comunidad en un riesgo muy elevado. La incidencia acumulada a 14 días es de 251 por 100.000 habitantes. Por provincias, Soria tiene 543, Valencia 373, León 291, Salamanca 278, Segovia 276, Burgos 250, Valladolid 184, Ávila 155 y Zamora 100. Hoy hemos declarado 326 casos en las últimas 24 horas. En cuanto al índice de reproducción, que es un índice muy interesante para, de alguna manera, tomar el pulso a esta epidemia. De hecho, es uno de los grandes referentes que se utilizan en los estudios de investigación que se está haciendo en relación a las medidas que se deben de tomar para el coronavirus. Se utiliza esta referencia. Hemos visto que durante días hemos mantenido este RT en 0,67, 0,68, pero desde ayer estamos en 0,74. Es una cifra buena porque está por debajo de uno, pero nos preocupa que se esté produciendo ya un estancamiento. Y esto lo que nos indica es que tenemos que ser muy prudentes y cautelosos y siempre tenemos que vigilar, no volver a tener ningún repunte que nos vuelva a poner a todos en riesgo. A nivel de los municipios, la situación también mejora de manera general. Todavía quedan municipios que presentan casos, pero evidentemente nuestro mapa cada vez es más azul y, por lo tanto, eso quiere decir que hay cero casos por 100.000 habitantes en muchos municipios. Todavía queda alguno con incidencias altas, por encima de 960 por 100.000 habitantes, pero afortunadamente cada vez son menos estas situaciones. En cuanto a la situación hospitalaria, la situación continúa mejorando en nuestras plantas, aunque si bien hay que decir que las unidades de críticos continúan con una ocupación muy elevada que, por lo tanto, se convierte en un cuello de botella importante para la sanidad de Castilla y León. En estos momentos tenemos 970 pacientes COVID ingresados, de los cuales 736 están en planta y 234 están en las unidades de críticos. Las plantas han descendido su ocupación en un 60 por ciento desde el 1 de febrero, pasando de más de 2.000 pacientes COVID ingresados a los 736 actuales. Sin embargo, las unidades de críticos, que alcanzaron su pico máximo el 4 de febrero, con 328 casos con COVID, se está produciendo un descenso, pero esto es más lento. Es verdad que el descenso ya es del 30 por ciento. Estamos en 234 pacientes COVID aún ingresados en nuestras UCIs. Esto sigue demostrando algo que es evidente y es la gravedad de la enfermedad. Esta mañana, hablando con uno de los jefes de servicio de nuestras unidades de críticos, me decía que a veces tenía la sensación de vivir en realidades paralelas, la realidad que se puede pensar, que sentimos de normalidad y tranquilidad en la calle y los dramas que aún se están viviendo en nuestras unidades. Y ellos tienen miedo que se produzca cualquier mala decisión o mal paso que haga descarrilar nuevamente este sistema. Y esto son muchos los profesionales de nuestros hospitales, muchos los profesionales de nuestras unidades de críticos que nos trasladan la enorme preocupación que tienen con la situación que se está viviendo ahora en las unidades de críticos. Tenemos que recordar que la media es muy alta de días que están nuestros pacientes, casi cuatro semanas de media, pero nos encontramos con que hay un 30% de pacientes que están más de un mes y desde luego un 10% más de 40 días y algunos incluso muchos más días con una… bueno, pues mucha dificultad para luego volver a recuperar la normalidad. Es verdad que la tasa de mortalidad en las UCIs comparada con la primera ola que estuvo en torno al 28%, ha bajado al 22%, pero sigue siendo una tasa muy elevada. Al disminuir la presión asistencial estamos recuperando la normalidad poco a poco en nuestros centros sanitarios y la actividad programada se va poco a poco normalizando. Ya se ha conseguido restablecer en todos nuestros hospitales el 60% de la actividad programada y esta situación mejora semana a semana, pero todavía está muy lejos de alcanzar la normalidad. No se alcanza la normalidad si las UCIs están extendidas y hay tantísimas personas en las UCIs porque algo que tenemos que garantizar para una intervención quirúrgica es que haya una plaza de UCI libre por si se produce algún problema durante la intervención. La tercera ola ha alcanzado cotas de incidencia que superaron con creces. Las tasas máximas alcanzadas durante la segunda ola, pasando de incidencias máximas de 978 por 100.000 habitantes para la segunda ola a 1.442 por 100.000 habitantes en la tercera, un 33% más. Es decir, ha sido más agresiva en cuanto al número de personas contagiadas. El incremento de pacientes en planta ha sido algo menor si comparamos una ola con la otra. Es decir, a pesar de tener una incidencia muy elevada, se ha conseguido yo creo que contener de una manera importante los ingresos y por lo tanto hemos visto que esto ha sido más suave que en ocasiones anteriores. Hemos pasado de tener 24 pacientes COVID el 23 de julio a 1.526 pacientes el 15 de noviembre. Un incremento de 1.502 pacientes en nuestros hospitales por COVID, mientras que en la tercera ola pasamos de 365 pacientes el 29 de diciembre a 2.035 el 31 de enero. Es decir, un incremento de 1.600 pacientes COVID. Las unidades de críticos en ambas olas han tenido un importante aumento de ingresos comenzando la segunda ola, y esta es la gran diferencia, en la segunda ola la iniciamos con cuatro pacientes a mitad de julio y llegamos a 246 el 20 de noviembre para la segunda ola. Sin embargo, encontramos que en esta tercera ola, en el 7 de enero, cuando esto empieza a comenzar, llevábamos unos días en los que veíamos que había incremento de la incidencia y se produce un incremento de la hospitalización, teníamos las UCIs con 130 pacientes por COVID. Por lo tanto, esto hizo que alcanzáramos el máximo el 3 de febrero con 302. Iniciar una siguiente ola en la que todavía no hay liberadas todas las camas y donde todavía hay muchos pacientes ingresados es algo que siempre genera una tensión muy, muy importante dentro de nuestros hospitales. Hemos tenido casi 60 pacientes COVID críticos más que en la segunda ola y que se debe a ese número elevado, como decía antes, de inicio de esta tercera ola. Hemos de recordar que tenemos 231 camas de UCI estructurales, es decir, camas solo para la UCI, cuyo objetivo es solo el cuidado del paciente crítico, pero a las que hemos tenido que unir otras camas de reanimación y de otros servicios, lo que nos lleva a 331 camas estructurales de críticos. En estos momentos, el total de personas ingresadas en nuestras unidades de críticos, contando todas las patologías, es 382, es decir, una cantidad que supera esta base estructural de 331 camas y supone una ocupación del 115 por ciento sobre dichas camas. Y esta situación dista mucho de ser normal y de permitirnos normalizar el sistema sanitario por la gran ocupación y también por la gran necesidad de profesionales altamente cualificados en este tema, médicos, enfermeras, para cuidar a estos pacientes. Por lo tanto, es esencial cortar los contagios. No puede haber nuevos contagios, no podemos seguir sumando más pacientes que necesiten ingreso en los hospitales y que necesitan ingreso en las UCI. Es cierto que la aparición de nuevas variantes hace que esta situación haya cambiado, es más extensa, es más virulenta y está afectando a gente más joven. Nos dicen varias personas que están intubando a gente joven de 30, de 35 años y tenemos que recordar que el 82 por ciento de los pacientes que tenemos en las UCI están intubados. Por lo tanto, es esencial cortar los contagios. Si cortamos los contagios, cortamos la hospitalización, cortamos el ingreso en UCI, lo que es más importante, cortamos los fallecimientos. En estas últimas 24 horas han fallecido 19 personas y mandamos nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de estas personas. Bueno, quiero aprovechar para esta rueda de prensa para comunicar la aparición de dos casos de la variante sudafricana en Castilla y León. Son dos personas que retornaron de Tanzania tras realizar labores humanitarias. La Dirección General de Salud Pública, junto con los profesionales de microbiología y los profesionales de atención primaria, actuaron de una manera muy ágil tanto en la detección como en el análisis de las muestras y el rastreo y esto ha permitido cuarentenar también de manera muy ágil a estas dos personas infectadas, aislarlas y realizar el estudio de contactos. Una de estas personas ha producido un contacto fuera de nuestra comunidad que está localizado y el otro produjo tres contactos estrechos en Castilla y León. Se han realizado pruebas PCR a los tres, a los tres que permanecen en nuestra comunidad y los tres siguen siendo negativos, pero se repiten estas PCRs por si acaso y por el momento no tenemos ninguna constancia de que haya contagios secundarios fuera de este foco. La presencia y la aparición de nuevas variantes más contagiosas unidas a la alta ocupación de las unidades de críticos en estos momentos nos tienen que hacer a todos pensar en la necesidad de la prudencia en cualquier medida desescalada que hagamos. De hecho, hay otros países que tienen mejores datos que España y que nuestra comunidad, como puede ser el Reino Unido, que preparan desescaladas muy, muy lentas y paulatinas y que comiencen en el mes de marzo y que prevén finalizar en el mes de junio. Nosotros seguiremos los datos y seguiremos siendo prudentes, pero evidentemente intentando buscar ese balance. Es importante la presencia de la vacunación y desde luego nos gustaría tener muchas más vacunas para tener todos más seguridad frente a los contagios. La desescalada tiene que ser lenta, tiene que ser lenta porque no tenemos la situación hospitalaria que nos permita el que no lo sea. El no tener esa situación hospitalaria en esa situación en atención primaria normalizada hace que pueda tener efectos secundarios en otras patologías. Eso es seguro. Y además, la aparición de las nuevas variantes que son más contagiosas nos hacen a todos ser muy prudentes. Y ser muy prudentes quiere decir que cualquier acción que hagamos de normalización de cualquier actividad no quiere decir que olvidemos la importancia de las medidas de cautela y de las medidas de protección. Aún más, tenemos que ser aún más cuidadosos en esas situaciones. En cuanto a la campaña de la gripe, señalar que ya se han administrado 223.069 dosis. Hemos vacunado al completo, es decir, con las dos dosis a 86.473 personas. Hemos puesto la primera dosis al 92% de las personas institucionalizadas, al 87% de los trabajadores sociosanitarios y al 65% de los profesionales sanitarios de la comunidad, tanto de ámbito público como privado. En cuanto a las segundas dosis, el 83% de las personas institucionalizadas ya tienen la pauta completa y el 70% de todos los profesionales trabajadores sociosanitarios, tanto los que trabajan en centros sociosanitarios como los que están fuera de los centros sociosanitarios. Y el 24% de los más de 70.000 profesionales sanitarios de la comunidad. La limitante es, nosotros recibimos las vacunas y nosotros ponemos las vacunas. Nos gustaría tener muchas más vacunas para que el ritmo fuera más rápido. Y esto se viene ensombrecido por que algunas vacunas, como la de Moderna, pues no está mandando vacunas. Hemos pedido y preguntado reiteradamente al Ministerio de Sanidad cuándo van a volver a llegar las vacunas de Moderna, pero todavía no tenemos ninguna confirmación ni de fechas ni de dosis. Con lo cual, solicitar a nuestros profesionales, sobre todo a todos los que han sido vacunados con Moderna, que tengan paciencia. También es verdad que la mayor parte de los estudios nos están diciendo que con una sola dosis de las vacunas RNA alcanzamos un 80% de inmunidad, que es una tasa muy, muy alta. En algunas de nuestras zonas ya se están acabando los grupos 3A y 3B y en estos días, y en algunos sitios ya han empezado, pero de manera más generalizada, se va a empezar a vacunar al grupo 4 de dependientes y al grupo 5 de mayores de 80 años. En cuanto al ritmo de vacunación, señalar que esta semana, como decía antes, el objetivo es acabar con la vacunación de los grupos 3A y 3B y ya, como decía también antes, se están vacunando grandes dependientes en casi todas nuestras áreas. En algunos sitios nos va a permitir poder empezar también de manera muy rápida en los mayores de 80 años en los próximos días. Hay asimetría entre las provincias, porque hay asimetría en la población. No hay el mismo número de personas mayores, ni el mismo número de residencias, ni el mismo número de profesionales sociosanitarios, de profesionales sanitarios públicos y privados en todas nuestras provincias. Por lo tanto, el ritmo de vacunación va de la mano de la población diana a vacunar en cada uno de nuestras áreas y de nuestras provincias. Por lo tanto, va a haber ritmos diferentes, aunque el decalaje va a ser el mínimo posible. En estas semanas, como acabo de mencionar, estamos recibiendo muchos nuevos estudios, muchas investigaciones. Hay una, yo creo que muy importante, realizada en Israel con vacunas RNA, que indican que tras la primera dosis se posee una efectividad del 85% y que la de AstraZeneca está demostrando también con una sola dosis una efectividad del 76%. Es decir, que es una efectividad muy superior a otras vacunas que ponemos habitualmente en nuestro entorno, como puede ser la vacuna de la gripe. Desde la Consejería de Sanidad creemos que disponer de datos sanitarios es muy necesario. Siempre hemos considerado que tener un buen sistema de información es lo que nos puede, de alguna manera, ayudar a tomar las mejores decisiones. Creemos que la transparencia y la accesibilidad a dichos datos son esenciales para que los ciudadanos conozcan el devenir del sistema sanitario en cuanto a su actividad. Hemos vuelto a actualizar el observatorio SACIL con los datos de actividad tanto de atención primaria, atención hospitalaria y emergencias del año 2020. Seguimos actualizando y ampliando esta información. Creemos, como acabo de mencionar, que tener los datos lo más actualizados posible es lo que nos permite orientar todas nuestras estrategias y todos nuestros trabajos. La situación epidemiológica está mejorando, pero nuestras unidades de críticos siguen en una ocupación muy elevada y hay una petición, yo creo que unánime desde el sector de profesionales sanitarios, de que si queremos que nuestro sistema sanitario sea viable tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para evitar los contagios, porque evidentemente si esto es así, mejorará la situación y podremos normalizar. Como he comentado antes, la variante británica ya se encuentra en una tasa cercana al 44 por ciento. En breve probablemente sea la variante más dominante y esto en principio explica el por qué en algunas zonas hemos tenido tantos contagios tan rápidos y con una afectación en una afectación en personas más jóvenes. Debemos extremar las precauciones de prevención, la distancia social, la higiene de manos, el uso de mascarillas y la reducción de la interacción social siguen siendo claves para reducir los contagios y más en una situación en la que están haciendo acto de presencia estas variantes que son mucho más contagiosas. Quiero recordar a toda la población que tenemos la app de SACIL Conecta que ofrece muchas más posibilidades y nos permite también descargarnos informes de vacunación o justificar desincapacidad laboral sin tener que acudir a la consulta. Y para acabar, recordar las 6M, la mascarilla, el metro y medio, las manos, el lavado de las manos, evita muchísimas infecciones. Probablemente ustedes en sus casas se hayan dado cuenta, vaya, este año he tenido muchos menos catarros, porque es evidente que el poner estas medidas de prevención, la mascarilla y el lavado de manos, no solamente evita el contagio por el coronavirus, sino por otros virus que son los que habitualmente suelen circular con nosotros. Máxima ventilación, mínima interacción social y me quedo en casa si tengo la más mínima sospecha de tener coronavirus. Muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición de sus preguntas. Gracias, consejera. Comenzamos el turno de preguntas con Javier Luna, de la cadena COPE en Castilla y León. Cuando quieras, Javier. Gracias, buenos días, consejera. Al hilo de la vacunación de mayores de 80 años, hemos tenido constancia en COPE de que, al menos en Valladolid, mañana mismo se inicia la vacunación en algún centro de salud. Tenemos notificación de que han sido llamados algunos pacientes ya a vacunar. Quería saber si se empieza mañana en más puntos de la comunidad o cuál es un poco la hoja de ruta, si se va a generalizar ya desde mañana o va a ir de manera escalonada por provincias. Y luego, con respecto a esa ausencia de dosis de Moderna, hoy esta semana han vuelto a no llegar, no sé si compromete, y retomo un tema de la semana anterior, esa vacunación de los 1.200 sanitarios de Ávila, un poco cómo está esa situación. Muchas gracias, consejera. Bueno, gracias, Javier, por tu pregunta. En muchos sitios tienen ritmos distintos por la simetría que decía antes. Es decir, hay provincias que tienen más personas incluidas en el 3A, 3B y, por lo tanto, pueden retrasar. Pero la idea es que entre esta semana y los inicios de la que viene, iniciar la vacunación en toda la población mayor de 80 años. Por lo tanto, es algo que se va a generalizar, no va a ser el mismo día a la misma hora, porque no podemos llevar el mismo ritmo, porque los grupos anteriores son asimétricos entre ellos. Por lo tanto, no es que sea escalonada en provincias, va a ser todo igual, pero depende del volumen de los grupos anteriores. En cuanto a la última era… Sí, estaba preguntando también si las menos dosis de Moderna comprometían la vacunación de los sanitarios. El cálculo que nosotros tenemos hecho para poder vacunar al 70% de la población es poder tener vacunas más de 170.000 dosis semanales. Eso es lo que necesitaríamos para, a un ritmo normal, poder vacunar el 70%. Estamos recibiendo 45.000. Nos dan sustos, Pfizer nos dio sustos hace unas semanas y ahora nos lo da Moderna. No tenemos constancia por parte del ministerio de si van a llegar más ni cuándo van a llegar. Nosotros esperamos que lleguen, pero evidentemente sí que compromete el ritmo de vacunación, pero es algo que no está en nuestras manos solventar, que, bueno, pues somos muy pesados con el ministerio y me consta que el ministerio con Europa para intentar presionar sobre esta farmacéutica y que lleguen las vacunas que estaban comprometidas. El hecho de no tener el ritmo de llegada establecido, pues hace que sea más difícil de planificar, porque evidentemente hasta ahora se sabe que tenemos que utilizar las dos dosis de la misma vacuna, aunque empieza a haber estudios que empiezan a apuntar hacia otras combinaciones, pero de momento esto no hay evidencias científicas. Por lo tanto, el hecho de que Moderna se retrase, pues hace que probablemente esa segunda dosis, pues esperemos que entre en tiempo para que poder hacer correctamente la segunda dosis. Pero también quiero mandar tranquilidad en relación a este tema. Los vacunólogos lo repiten muchas veces. Vacuna puesta, dosis que cuenta. Por lo tanto, está claro que esas dosis, sobre todo consiguiendo en los estudios que se han hecho en los sitios donde están vacunando, hay sitios que están vacunando con una sola dosis, se consigue una efectividad muy alta. Con lo cual, tranquilidad, nosotros seguiremos preguntando y preguntando a ver si nos llega la vacuna de Moderna para poder acabar, pero lo cierto es que, bueno, intuimos que es una vacuna que está generando una efectividad muy buena con una sola dosis. Por lo tanto, mandar un mensaje de tranquilidad y también decir que a nivel internacional hay varios de los grandes salubristas y epidemiólogos que están hablando que es mucho mejor tener una sola dosis en mucha población que dos dosis en menos población. Por lo tanto, un consejo que se nos da es no hacer reservas de dosis porque es mejor intentar vacunar a más gente porque es una manera de romper las cadenas de transmisión. La siguiente persona en intervenir es Eva Marín, de la cadena SER. Cuando quieras, Eva. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar por el tema de las UCI. Se ha dicho que actualmente hay 234 camas UCI ocupadas por enfermos COVID. Está claro que del ritmo de descenso de esta ocupación va a depender la desescalada en Castilla y León, pero ¿cuántas camas debería como máximo haber con casos COVID para hablar de esa desescalada? 100, 110, 85? ¿Cuál sería la cifra que pudiera marcar esa desescalada? ¿Y cuándo se podría llegar viendo el ritmo que se está asumiendo ahora? Y por otro lado, ¿hasta qué punto el tener ahora esta situación ha puesto en evidencia que Castilla y León, los hospitales de Castilla y León, tenían una deficiencia estructural en camas UCI al margen de la pandemia? Muchas gracias. Bueno, empiezo por esta última. La deficiencia estructural de camas UCI fue reajustada gracias a las obras que hicimos. Esto no quiere decir que mejoráramos, pero desde luego alcanzamos con esa inversión que se hizo durante el verano, alcanzamos las ratios de calidad de las UCI estructurales de nuestra comunidad. Por lo tanto, el número de camas UCI está exactamente igual y desde luego se reconoce que estamos dentro de las tres comunidades que más esfuerzo ha hecho para normalizar este indicador. Por lo tanto, eso es así. Esto no quiere decir que estando en una pandemia tengamos necesidades mayores y que hayamos tenido que extender, al igual que todas las comunidades autónomas. De hecho, la mayor parte ahora mismo estamos en coberturas de… hay algunas que tienen más del 50% de sus camas UCI con COVID y también somos varias que estamos por encima del 40%. ¿Cuál sería el límite? Pues para mí cero. Evidentemente me gustaría que pudiéramos llegar a una situación de cero, pero evidentemente si nosotros tenemos 231 camas estructurales de UCI, estructural solo de UCI con el profesional para la UCI, pues lo ideal sería llegar a esas 85 que usted ha mencionado. Pero podríamos incluso con alguna más, pero desde luego menos que 130 y desde luego garantizando que no hay más contagios. Es decir, la clave es intentar que no haya nuevos casos, la clave es que no haya más infecciones. La clave es seguir bajando el número de infecciones porque sabemos que las UCI van a su ritmo, van mucho más lentas, se vaciarán más despacio, pero no aumentemos porque si todos los días sigue habiendo ingresos en la UCI no acabaremos nunca y esto solamente se para haciendo que disminuya el número de contagiados. En Castilla y León Televisión tenemos esta mañana siguiendo la rueda de prensa Teresa Gavilán. Cuando quieras, Teresa. Buenos días a todos. Buenos días, consejera. A mí me gustaría preguntarle por los análisis de las aguas residuales, si se está utilizando para detectar la presencia de variantes en esos análisis y, sobre todo, qué medidas se toman cuando se detecta positividad en estas muestras, qué actuaciones se realizan. Y también me gustaría preguntarle por las variantes. Hoy nos confirma esa presencia de la variante sudafricana. El ministerio estudia siete variantes diferentes. No sé si en Castilla y León se están realizando muestreos aleatorios, además de analizar esos casos sospechosos, también muestreos aleatorios. ¿Dónde se secuencia y si se hace en todas las provincias? Gracias. Bueno, se secuencia a través de una red que hemos creado de microbiología. Se centraliza aquí, se recoge análisis de PCR. La PCR, dada el tipo de PCR que hacemos, podemos tener altas sospechas de las diferentes variantes que tenemos. Hay siete reconocidas ahora. Los microbiólogos dicen que pueden ser muchísimas más, pero con los análisis de PCR que tenemos aquí se reconocen muchas de estas variantes y hasta ahora las únicas que tenemos son la variante que ya teníamos inicial, la variante británica y ahora dos sudafricanas que, bueno, los pacientes están perfectamente bien controlados y además con sintomatología leve. En cuanto a que pueda haber más, bueno, puede haber… Los virólogos nos dicen que los coronavirus y los virus en general mutan mucho y puede haber muchas variaciones y por eso es importante tener ese análisis de las PCR en todos nuestros servicios de microbiología. Trabajan en una red común, se mandan muestras, se hacen muestras de manera aleatoria para ver si hay alguna variante que aparece nueva para intentar rápidamente hacer ese estudio y ese aislamiento y esa declaración al centro de alertas. Y luego, en relación a las aguas residuales, las aguas residuales tienen un valor… Cuando hay tantos casos, las aguas residuales, que yo sepa, no dan variantes. Te dicen porque son sobre todo cuantitativos. Lo cualitativo se podría hacer, pero sobre todo lo que tienen que servir es como métodos de detección precoz. Es decir, cuando nos interesa es cuando ya no haya coronavirus, que estemos en pocos casos, seguir haciendo ese análisis de aguas fecales para que cuando se empiecen a producir casos, hacer las actuaciones lo antes posible. Porque hay una cosa que dice toda la literatura, es que todas las medidas que se pongan en marcha, tanto restrictivas como sanitarias, cuanto más precoces sean, mejor. Y una sola medida no suele funcionar. Tienen que ser un paquete de medidas funcionando. Por lo tanto, estos funcionan bien como detectores. Ahora mismo ya sabemos que hay mucho coronavirus en las aguas residuales. Hoy interviene desde la agencia Europa Press Raquel Abad. Cuando quiera, Raquel, puedes hacer tu pregunta. Sí, buenos días, consejera y compañeros. Dos cuestiones. La primera, por concretar un poco más sobre los dos casos de la variante sudafricana, por saber en qué provincia se han detectado. Y se ha dicho que un contacto estaba fuera de la comunidad donde se encuentra y los otros tres contactos estrechos donde se han producido. Y por otro lado, quería preguntar también si se va a seguir con la estrategia de cribados masivos, porque llevamos un tiempo sin conocer nuevos cribados y por saber si se va a seguir con esta estrategia y si no se va a seguir, ¿por qué razón? Muchas gracias. Bueno, inicialmente se hizo una declaración este fin de semana desde el centro de alertas. Nos dijeron que se había detectado una serie de personas que pertenecían a una ONG y que venían de Tanzania, en la que se sospechaba que había varios casos. Dos de estos casos están aquí, están en esta comunidad, están en Valladolid y están siendo perfectamente seguidos y tienen una patología leve, se ha estudiado perfectamente a sus contactos, se les ha hecho un rastreo y en principio las cosas van bien y seguimos atentos. El tener una buena red de vigilancia epidemiológica nos da el que podamos ser rápidos a la hora de detectar, de aislar y de cuarentenar a los contactos. Por lo tanto, yo creo que un domingo o un sábado haya una alerta rápida y nos pongamos todos en marcha, pues es la mejor garantía de contener la situación lo antes posible y de identificar todos estos casos. En cuanto a los cribados masivos, los cribados, bueno, he comentado varias veces que existen cuatro tipos de cribados. Los cribados asistenciales, que son los que se hacen en el medio sanitario, los cribados selectivos, que es de los que usted ahora me está preguntando, los oportunistas y los poblacionales. Los cribados poblacionales están desestimados por todos los expertos porque cuando lo haces de manera generalizada gastas muchos recursos para no encontrar absolutamente nada. Entonces, en principio, lo que nosotros hacemos, hemos hecho, son los cribados selectivos. Los cribados selectivos se hacen cuando tenemos una incidencia acumulada alta. De hecho, los últimos cribados, y los hemos dejado de hacer, cribados selectivos en la mayor parte de los sitios, han sido porque todos los que estábamos ya haciendo había cero casos. ¿Por qué? Porque al incrementar, al detectarlo, al bajar la situación, la incidencia, lo que se hace es conseguir mejorar la trazabilidad. Cuando tú mejoras la trazabilidad ya no necesitas hacer los cribados selectivos porque a través del rastreo ya estás conteniendo esos casos y ya los estás detectando. Por lo tanto, ahora mismo cribados selectivos, excepto en algún punto que podamos ver que se nos dispara o alguna zona básica de salud o algún municipio, en principio no se está haciendo ya ninguno porque los últimos que hicimos con incidencias bastante más altas que las que tenemos ahora pues eran con cribados selectivos negativos. Esto no quiere decir que dejemos esta estrategia porque nos parece que es una estrategia fundamental. Por lo tanto, los cribados asistenciales en atención primaria, en los puntos de atención continuada y en nuestros servicios de urgencias siguen siendo elementos importantes de diagnóstico y de identificación si alguien puede ser portador del coronavirus. Le corresponde ya preguntar a Jorge Alonso de la agencia ICAL. Adelante, Jorge. Sí, hola, buenas tardes. Varias cosas. En relación a la vacunación quería preguntarle si está previsto que se cite a mayores de 80 años para ser vacunados en consultorios locales o si van a tener que desplazarse al centro de salud que le corresponda. En relación a las UCIs quería preguntarle por el proyecto que tenían en marcha para ampliar las camas en el Hospital de León, que creo que estaba previsto para iniciarse las obras en primavera. Quería preguntarle si será posible, dada la ocupación que puede haber en este momento, llevar a cabo esos trabajos. Y en relación a la desescalada nos ha comentado el miedo y la preocupación de los profesionales y nos ha dicho que tendría que ser lenta. Quería preguntarle qué planificación tienen para las siguientes semanas o la posterior en relación a qué medidas podrían levantarse, si el cierre de interiores, la apertura de gimnasios o, por ejemplo, de centros comerciales. Gracias. Vale, muchas gracias por las preguntas. Vamos a ver, si tenemos previsto vacunar en los consultorios locales, nosotros lo que tenemos previsto es vacunar al mayor número de población posible, de la misma manera que hemos vacunado de la gripe. Por lo tanto, en aquellos sitios donde se pueda concentrar, aquellas personas que se puedan concentrar, si yo puedo concentrar en una mañana a cien personas y vacunarles a todos, pues voy a ir mucho más deprisa que si voy de consultorio en consultorio vacunando a las personas. Es decir, que en la medida de lo posible se centralizará en los puntos fijos de vacunación para acelerar la vacunación. En los casos en los que las personas no se puedan desplazar, pues evidentemente se irá a los consultorios y no solo a los consultorios, sino a los domicilios, como se está haciendo con los grandes dependientes o con aquellas personas que estén inmovilizadas en el domicilio. Es decir, las estrategias van a ser mixtas. Se van a tener los equipos de vacunación itinerantes, es decir, los que van a desplazarse para acercarse más a aquellas personas que no puedan vacunarse, pero habrá equipos fijos de vacunación y, a lo mejor, a medio plazo, en el momento que nos lleguen las vacunas de manera masiva, pues hacer vacunaciones masivas. ¿Por qué? Porque se hace todo mucho más rápido si tú lo agregas y lo haces al mismo tiempo y, por lo tanto, se va mucho más deprisa. En cuanto a la UCI de León, la UCI de León es una obra pendiente de gran envergadura. No es una obra que se podía hacer en dos, tres meses, como se ha hecho en otros casos. El objetivo es hacerlo, pero, evidentemente, dependemos de la situación. Si seguimos en el Hospital de León, como en otros hospitales con UCI extendidas, pues hasta que no baje la tensión por el coronavirus, pues no vamos a poder iniciar esa obra. Pero, desde luego, es algo que nos hemos comprometido a hacer y que haremos. En cuanto a dónde están los límites, pues el límite lo establece el semáforo. El semáforo nos dice que tenemos una serie de indicadores epidemiológicos, que son la incidencia acumulada a 14 días, la incidencia acumulada a 7 días, la incidencia acumulada a 14 días en los mayores de 65 años, la incidencia acumulada a 7 días en mayores de 65 años, la positividad de las pruebas y la trazabilidad de las pruebas. Esto en cuanto a los indicadores epidemiológicos. Pero, además, tenemos una serie de indicadores sanitarios que son la hospitalización en planta y la hospitalización en UCI. Ahora mismo, los dos elementos discutidos en el Consejo Interterritorial que son más claves para la desescalada es la incidencia acumulada a los 14 días y el porcentaje de cobertura, el porcentaje de pacientes COVID en nuestras UCI estructurales. Y que si eso está por encima del 25%, pues evidentemente no podemos iniciar ningún tipo de desescalada. A medida que va produciéndose ese descenso de ese 25% a nivel de la comunidad autónoma, también se tendrá en cuenta cómo es el descenso en provincias, si en la comunidad autónoma hay una tendencia al descenso. Si nosotros tenemos una provincia en la que en su hospital está por debajo del 25% con una incidencia acumulada baja, pues aplicación del semáforo. Estaremos en niveles de alerta determinados y cada nivel de alerta conlleva una serie de medidas que seguirán relajando según la situación epidemiológica y sanitaria que tengamos. ¿Y nos falta algo? Creo que no. Ya estaba todo, sí. Damos la palabra, por tanto, a continuación a María Rosado de la Agencia EFE. Cuando quieras, María. Sí, hola, buenos días, consejera. Me gustaría preguntarla, ha hablado usted de que hay algunos municipios con una incidencia acumulada por encima de 900. No sé qué municipios son y qué puede estar pasando para que no logren bajar tan rápido como otros municipios, que se puede hacer en esos casos. Y luego, visto el cuadro del nivel de riesgo, hay provincias, Ávila, Zamora, que solamente les falta aliviar un poco las UCIs para poder bajar de nivel. ¿Cuándo podría ser eso? ¿Cuándo puede llegar a esas 130 camas escalado a nivel provincial? ¿Cuándo podría suceder? Muchas gracias. Pues, hombre, hacer predicciones teniendo en cuenta que las medias están en tres, cuatro semanas de estancia y tenemos un porcentaje de gente que se nos cronifica, pues es muy difícil porque yo no sé ahora mismo cuántas cronificaciones van a tener en cada una de estas dos, pero evidentemente es correcto lo que usted menciona. Tanto Ávila como Zamora tienen ahora mismo una incidencia acumulada que es buena y si en algún momento consiguen bajar de ese 25 por ciento de ocupación por COVID, pues evidentemente se tendrán en cuenta. En cuanto a qué pasa, bueno, lo que sí que es verdad que estamos viendo que las incidencias acumuladas de más de 960 tienen más que ver con sitios pequeños. Hay sitios pequeños que con tener pocos casos alcanzan esas incidencias acumuladas. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Aislar y cuarentenar. Es decir, hay que aislar a las personas que tienen el coronavirus y a sus contactos ponerles en cuarentena porque lo que tenemos que seguir es rompiendo las cadenas de transmisión. Afortunadamente cada vez tenemos menos, pero esto nos lleva a una reflexión. El por qué en verano nos sucedió lo que nos sucedió o por qué a finales de diciembre tuvimos esta siembra total en nuestra comunidad. Pues probablemente porque hubo más movilidad de la que deberíamos de haber tenido y más contactos sociales de los que deberíamos haber tenido. Y por lo tanto muchas personas o sintomáticas leves o asintomáticas se pusieron en contacto con estas otras personas que estaban en estos municipios dispersos a los que esto no debería de haber llegado nunca y llegó. Llegó y además llegó de una manera muy rápida, de una manera muy extensa, pero bueno, de la misma manera que se generalizó y se hizo esa pendiente tan tremenda, pues afortunadamente con el trabajo de todos, con la colaboración de los ciudadanos, con el entendimiento de la población de la situación, con tener en cuenta las normas de precaución y de protección que tenemos que hacer con el inmenso trabajo que se ha hecho a nivel sanitario, con también la colaboración y también el sacrificio de muchas personas en relación a las medidas restrictivas, pues se ha conseguido el que esa curva es casi especular, es decir, hemos conseguido la misma bajada que la subida, pero lo tenemos que seguir consiguiendo. Estamos llegando a una zona de valle y nos preocupa no seguir bajando porque lo ideal es que bajemos lo más posible y tengamos al coronavirus circulando lo menos posible por nuestra comunidad. Hoy la pregunta del Mundo de Castilla y León la realiza Rodrigo de la Era. Rodrigo, adelante. Sí, buenos días, consejera. Bueno, en relación a lo que acaba de comentar, lo último y con lo que empezó la rueda de prensa, que les preocupa que se pueda estar produciendo un estancamiento, no sé si temen ya por un nuevo pico o una cuarta ola antes del verano. Gracias. Hombre, las cuartas olas pues pueden o no aparecer y va a depender de dos variables fundamentales, de los contagios, es decir, si tenemos mucho contacto social, si nos relajamos en demás y por lo tanto se producen contagios y de las posibilidades de tener vacunas que nos permitan proteger el máximo posible a nuestra población antes del verano. Por lo tanto, yo no puedo, quiero pensar que no vamos a volver a sufrir una cuarta ola porque vamos a ser prudentes, quiero pensar que no vamos a sufrir una cuarta ola porque vamos a tener vacunas suficientes para tener vacunados al 70% antes del verano. Seguimos adelante, ahora con Susana Escribano, del norte de Castilla. Susana, buenos días. Sí, hola, buenos días. Yo le quería preguntar sobre el tema de las vacunas, impidir en el tema de las vacunas. Este fin de semana los datos que facilitaban era de que creo que era el día 21 daban 44 vacunados y sin embargo sí que había una reserva de 56.000 dosis. No sé si se plantean ustedes de alguna manera con lo que nos ha ido orientando de que dosis puesta, la dosis inoculada es una dosis efectiva, si se plantean ir avanzando con esa reserva que ustedes tienen. Y luego también le quería preguntar, con el tema de la detección de la variante sudafricana, no sé si eso les obliga a nivel interno a reorientar de alguna manera la planificación que tienen o hacer más incidencia en algún sentido en la atención o en la detección o de qué manera les obliga a cambiar las previsiones o la organización que ustedes tienen. Bueno, en relación a la reserva, no hay reserva. Puede haber que nos llegan una serie de vacunas y hasta que las distribuimos y se ponen, pues haya un espacio de tiempo. Pero la estrategia es la que usted ha comentado, poner todas las vacunas. Es decir, poner todas las vacunas, no hacer ninguna reserva estratégica, no esperar porque si no vamos a vacunar a menos personas. Y teniendo en cuenta que cada vez hay más evidencias de que una dosis de vacuna nos confiere una inmunidad importante, pues esto vamos a avanzar en ese sentido. Todavía no hay una instrucción clara desde el Ministerio de Sanidad, pero desde luego en el último Consejo Interterritorial lo que se comentaba, lo que comentábamos todos era el intentar extender lo más posible, porque además lo extendamos más posibilidades tenemos de romper las cadenas de transmisión. En relación a si la variante sudafricana nos va a cambiar la estrategia, no la puede cambiar, seguimos teniendo los mismos problemas. No hay medicamentos con los que poder abordar esta enfermedad. La estrategia, probablemente si se extiende la sudafricana, el riesgo que tiene es que haya que hacer alguna variación en las vacunas RNA, es decir, porque haya que aplicarlo, esperemos que esta variante, bueno, pues contenerla. Lo que tenemos que seguir es conteniendo lo más posible, rastreando lo más posible, detectando con esa red de microbiólogos que tenemos trabajando para intentar detectar también de manera aleatoria si aparece en nuestra comunidad, pero desde luego la base sigue siendo evitar contagios, evitar contagios lo más posible. Entonces, eso es muy importante porque es lo único que rompe las cadenas de transmisión. Pues seguimos ahora con Monse Serrador, del diario ABC. Monse, adelante, buenos días. Sí, buenos días, consejera. Dos preguntas. La primera, quería ver si nos podía concretar un poquito más la vacunación de los mayores de 80 años, dice que se va a comenzar entre esta semana y la que viene. Si nos podía decir ya de forma inmediata en qué provincia se va a comenzar, cómo se va a realizar, si se realiza a través de cita previa y si se baraja ya llevar a cabo vacunaciones masivas, sobre todo supongo que en las ciudades más grandes, donde la población es importante en número. Y quería preguntarle también si de cara al Consejo Interterritorial de mañana, ¿Castilla y León va a plantear alguna cuestión concreta o va a solicitar alguna reivindicación concreta? Un poquito, ¿qué lleva en cartera para ese Consejo de mañana? Supongo que también con la mirada puesta en la Semana Santa. Gracias. Bueno, en relación a los mayores de 80 años, la planificación es por áreas. Es decir, en cada área tienen ya determinada cuándo van a empezar. En algunos ya han empezado y en otros van a ir empezando a lo largo de esta semana porque ya han acabado las etapas anteriores. Se hace a través de cita previa, es decir, no tienen que pedir, nuestras personas mayores no tienen que pedir la cita, sino que se les irá citando. Por ejemplo, Burgos comienza esta semana a vacunar a dependientes y mayores de 80 años, León esta semana termina con los dependientes y empieza a comenzar los 80. Y esto es repetido en todas las áreas. Es decir, están trabajando con los dependientes y algunos, si el volumen es pequeño, lo empiezan a simultanear con los pacientes mayores de 80 años. En cuanto a la vacunación masiva, la vacunación masiva, a ver, el folclore está muy bien, está muy bonito hacer folclore, pero la vacunación masiva se hará cuando tengamos vacunas masivas. Es decir, cuando tengamos muchas vacunas. Ahora mismo, al ritmo que nos llegan las vacunas, desde luego, con nuestros equipos de vacunación itinerante, nuestros equipos de vacunación fijos y los equipos que vacunan en los hospitales, abordamos la totalidad de las vacunas que nos llegan. Por lo tanto, esto no quiere decir que haya puntos fijos de vacunación en los que se ha analizado que sus características son correctas para hacer las vacunas. Y ha habido una inspección de sanidad que dice que ese sitio es correcto para hacerlo. Y entonces, ahí es donde tenemos varios, todas las áreas tienen su punto fijo de vacunación. Cuando haya vacunas masivas, estamos recibiendo por parte de los ayuntamientos, es decir, los sitios más grandes, posibles lugares donde se puede, con los criterios que les hemos mandado, hemos mandado una serie de requisitos y criterios a la hora de que un espacio pueda ser considerado para vacunación masiva. Una vez que tengamos el espacio, se valorará y se hará una inspección por parte de sanidad y, si todo es correcto, se aceptará como sitio para hacer la vacunación masiva. Pero no haremos puntos de vacunación masiva hasta no tener vacunas de manera masiva. ¿Qué llevo en cartera y cuál es la posición de Castilla y León en el Consejo Interterritorial? Pues la verdad es que yo soy muy pesada y repito las mismas cosas en todos los consejos interterritoriales. Una es la coordinación de las medidas, es decir, que tengamos actuaciones similares en todos los sitios, que tomemos decisiones similares en todos los sitios, tanto desescalada con criterios similares. Una demanda que hicimos en el último interterritorial y que me dijeron que se iba a hacer, pero que yo sepa todavía no está, es valorar entre los 250 de incidencia acumulada o el 25% de UCI hasta la situación que tenemos ahora, de más de 500 o más del 40%, si hay intervalos intermedios que nos permitan poner en marcha alguna otra medida, pero que fuera de una manera muy consensuada. A mí me gustaría que fuéramos capaces de hacer con esto lo mismo que hemos hecho con la Estrategia Nacional de Vacunación, es decir, tener una postura común. Y luego otro elemento que también es un elemento de reivindicación es volver a decir que necesitamos una reforma de la Ley de Salud Pública. Es muy interesante todas las leyes que se están planteando ahora, pero en el mes de mayo el presidente del Gobierno anunció que, y está en el diario de sesiones, que no se podía tener múltiples leyes, que no se podía hacer diferentes estrategias y que tendría que haber una ley centralizada para todo el Estado. Y eso es lo que nosotros seguimos pidiendo. Porque a veces el problema no está en las diferentes actuaciones que se hacen, que son actuaciones que se están haciendo en todo el mundo, sino el no tener una legislación suficientemente explícita y que dé respuesta a una pandemia. Y, bueno, pues ha pasado casi un año y todavía esa ley no la tenemos. Entonces, yo seguiré pidiéndolo, o sea, pidiendo que haya un marco legal que nos permita, o ya sea de manera centralizada, o ya sea desde las comunidades autónomas, tomar medidas que sean suficientes y que nos permitan controlar las diferentes situaciones de la pandemia. Le corresponde preguntar ahora a Alba Camazón, del diario Punto Es. Alba. Buenos días, consejera. Yo quería preguntarle si usted como médica hubiera elegido vacunar a los principales cuidadores de las personas dependientes, las que tienen gran dependencia, que están ahora vacunándose. Y también quería preguntarle por qué no todos los centros de salud de la comunidad tienen un circuito COVID y un circuito no COVID. No solamente los que están en los municipios pequeños, sino también en las ciudades grandes. Gracias. Hombre, en principio el circuito COVID y el circuito no COVID yo creo que está instalado en todos los sitios. Lo que pasa es que en algunos sitios que puedan ser más pequeños, el circuito no es espacial, sino temporal. Me explico. Puede haber dos circuitos en los que a primera hora se atienden patologías no COVID y a última hora se atienden patología COVID. O en algunos sitios incluso se ha hecho, como puede ser en Segovia o puede ser en Salamanca, el definir sitios donde se atiende solo COVID para que determinados centros de salud atiendan la patología no COVID y la COVID esté centralizada. Por lo tanto, circuitos existen en todos los sitios. Lo que pasa es que pueden tener modalidades muy distintas. Si yo como médico hubiera vacunado a los principales cuidadores, pues depende. Vamos a ver y me voy a explicar. Una persona con una gran dependencia, el cuidado profesional está clarísimo que tiene que ser vacunado. El tema son las vacunaciones en aquellas personas que no esté claro que sean los cuidadores. Pero hay unas situaciones que son especiales y que llevamos a la Comisión de Salud Pública y al interterritorial, como por ejemplo el ejemplo de los dependientes menores. Los menores a los que no vamos a vacunar porque no se vacuna a menores de edad y tengan y estén al cargo de su madre, de su padre, de alguien que no es profesional pero es su cuidador principal, pues evidentemente a mí me parece que a estas personas hay que vacunarlas. Porque no puedes vacunar al dependiente. Si vacunas al dependiente ya le tienes protegido. Pero si no puedes vacunar al dependiente, ese sí que es una variable que yo creo que se tiene que modificar y se tiene que incluir. Pues va a ser ya el momento de la pregunta de Cristina Álvarez de Noticias Castilla y León. Cuando quieras, Cristina. Hola, buenos días, consejera. Yo le quería preguntar qué le parece la decisión de algunas diócesis de poner en marcha actos de la Semana Santa, como se ha conocido recientemente que el Obispado de Zamora ha aprobado la procesión del Domingo de Ramos. Gracias. Pues no me parece bien, no me parece bien porque si estamos diciendo que tenemos que evitar las aglomeraciones, vuelvo a repetir, hay muchos estudios que demuestran en el último de Nachos del mes de diciembre, en el que se estudian más de 200 países en los que está incluido España, se ve que las pequeñas aglomeraciones y las grandes aglomeraciones han sido motivos claros de incremento del contagio. Por lo tanto, bueno, hay que tener mucho cuidado con estos temas, hay que ser muy cuidadosos y desde luego, bueno, con todas las garantías de máxima seguridad. Yo creo que ahora mismo no estamos para plantearnos nada hasta ver que nuestros indicadores epidemiológicos y sanitarios nos permitan hacer este tipo de actuaciones, porque hay una premisa fundamental, tenemos que disminuir el contacto social. Si estamos diciendo que no haya más de cuatro personas convivientes, entonces, bueno, pues hacer cualquier tipo de manifestación del orden que sea, del orden que sea, que pueda de alguna manera ayudar a que haya más contacto, porque el problema no es cuando se produce la procesión, que a lo mejor puedes tener a todo el mundo a metro y medio, o las entradas y salidas de determinados sitios, sino eso, las entradas y salidas que se aglomeren personas. Eso es lo que en general está produciéndose, y desde luego nosotros no podemos olvidar que nuestra primera ola tuvo mucho que ver con un sepelio en la Rioja que nos generó, bueno, pues una multitud de casos muy, muy importantes. Con lo cual, yo creo que todos, en todos los ámbitos, tenemos que ser altamente cuidadosos. Nos vamos ya hasta el diario de Burgos. Allí tenemos a Gadea Gutiérrez. Gadea, adelante. Hola, buenos días. Yo quería saber, si quería preguntar a la consejera Vaya, cuál es la explicación, si es que la hay, para que el descenso de las incidencias acumuladas en la provincia de Burgos esté siendo mucho más lento que en otras, como Valladolid o Zamora, que partían de una situación mucho peor. Luego también quería saber si se ha terminado de vacunar en la provincia de Burgos a todo el personal de Satil, y si no es así, qué porcentaje falta. Y en relación a la pregunta que ha hecho la compañera de ABC, quisiera saber si podría explicar un poquito mejor a qué se refiere con las medidas en intervalos intermedios, que no lo he terminado de entender. Muchas gracias. Empiezo por la última, es definir desde 250 a 500, o desde, por ejemplo, el 40% o el 35% en las UCIs hasta el 25, si hay algunas medidas que no están vinculadas con las que más contagiosidad pueden producirse y si se pudieran poner las primeras en desescalar. Entonces, bueno, hay algunas que tenemos claras que se pueden ir haciendo, como por ejemplo las del sector sociosanitario, porque ya les tenemos vacunados, porque hay un porcentaje ya muy importante de personas vacunadas. Entonces, todas esas cosas, tenerlas muy tasadas, es algo que a mí me parece que es importante y nos referimos a eso, ir de alguna manera cogiendo aquellas medidas que pueden ser menos contagiosas para ir poco a poco avanzando a aquellas más contagiosas, pero recordando siempre que todas pueden ser contagiosas si no hacemos las medidas de precaución y protección. Es decir, si yo me quito las mascarillas y no me lavo las manos y no estoy a una distancia suficiente, el riesgo que tengo de infectarme, como esté al lado de una persona contagiada y que no lo sabe, además, porque si es sintomática y está en la calle, pues malo, malo, pero si está asintomática y me contagia, pues evidentemente es porque algo de estos pasos de protección que siguen siendo las medidas más importantes no hemos hecho bien. Bien, ¿qué por qué en Burgos disminuye más despacio? Pues lo cierto es que Burgos ha tenido una segunda ola muy terrible, sin embargo, en la tercera ola ha sido mucho menos su incidencia y a veces llegamos a valles en los que es difícil de bajar, pero vamos, en principio, en Burgos yo creo que el comportamiento a nivel de la provincia, vamos a mirar los datos, a nivel de la provincia. Burgos está a 250, está justo ahí en ese límite, con a siete días 110, es decir, tiene una tendencia de 0,44 en incidencia acumulada a siete días en relación a 14. Es cierto que viene de una situación buena, pero está ahí estancado. Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? Pues extremar todas las medidas de cautela, seguir siendo muy cuidadosos y evitar cualquier situación de riesgo. Y yo no sé si me falta algo de personas vacunas. Estaba pendiente si ya se había completado la vacunación del personal sanitario de Burgos. Personal sanitario de Burgos, a ver dónde tengo los datos. A ver, primaria está totalmente vacunada y hospital falta la segunda dosis. Pero vamos, falta la segunda dosis en algunos, o sea, no en la totalidad. O sea, prácticamente ya tiene una cobertura muy extensa Burgos. En el diario de Ávila tenemos esta mañana a Beatriz Más. Beatriz, adelante, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo tenía varias preguntas respecto a la vacunación. En el caso de Ávila, el 4 de marzo se cumple el plazo máximo para que los profesionales sanitarios reciban esa segunda dosis de Moderna. Eso quiere decir que si no llegan el próximo envío va a ser imposible. Yo no sé si lo dan ya prácticamente por perdido o si plantean alguna alternativa. Luego también, viendo que no se llegan a usar nunca todas las dosis y se vuelven a plantear vacunar los fines de semana. Y si se sabe ya cuándo va a comenzar en Ávila la vacunación de los mayores de 80 años. Gracias. A la segunda dosis no vamos a perder esa primera dosis. Tenemos una cobertura vacunal muy importante. Y se nos está repitiendo mucho que cuando llegue esa segunda dosis, se pone la segunda dosis, hace efecto booster y va a valer. Ojalá, la verdad es que técnicamente, en la ficha técnica, nos habla de los 28-45 días. Esperamos poder llegar a los 45 días, pero estamos convencidos por los estudios que están saliendo ahora mismo que aunque retrasemos esa segunda dosis va a seguir haciendo el efecto necesario. Es decir, que no hemos perdido esa primera vacuna. De hecho, si se dan ustedes cuenta, cuando hablamos de las personas que han tenido inmunidad natural porque han tenido la enfermedad, se dice que no se les vacune hasta pasados seis meses. Es decir, que confiere una inmunidad de seis meses. Por lo tanto, yo creo que tranquilidad, pero ojalá nos llegue la vacuna de Moderna. No depende de nosotros. Estamos todos igual porque cuando intentamos pedir a nuestros vecinos ver si a alguien le sobra Moderna, todos nos contestan exactamente lo mismo. Y a ti, si te sobra alguna, nos la mandas. Con lo cual, está claro que estamos todos de la misma manera. En cuanto a cuándo empezamos en Ávila de los 80 años, terminan los dependientes el viernes y los mayores de 80 años a partir del lunes. Seguimos adelante. Ahora con Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Javier, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, se viene diciendo que a partir de abril, más o menos, puede haber un antes y un después en el ritmo de vacunación. Incluso Fernando Simón dijo que llegarían tantas que no podríamos ni ponerlas todas. No sé si realmente a ustedes les llega algún dato que permita creer que eso es verdad. Por la información que tienen, ¿cuántas dosis preven que podría recibir semanalmente Castilla y León a partir de abril? Y también un poco en relación a las vacunas. ¿Creen que el reparto de dosis por comunidades ha sido y está equitativo? Muchas gracias. Bueno, dosis por comunidades yo creo que sí ha sido equitativo porque ha sido calculado las dosis por personas que estuvieran en los primeros grupos, con lo cual Castilla y León no hemos salido mal paradas. Hay otras comunidades que se quejan más. Bueno, todos queremos tener mucho más, pero las dosis han sido proporcionales al número de personas que estuvieran en residencias, que estuvieran en medio sociosanitario, al número de profesionales. Es decir, todo eso se ha tenido en cuenta a la hora de repartir. Sí que es verdad que los primeros repartos no los hacíamos nosotros, que iban directamente desde los laboratorios, iban directamente a los centros de distribución. Con lo cual, no hicimos esa redistribución, pero afortunadamente ya podemos hacer esa distribución. Al principio, porque además las vacunas que nos llegaban son las vacunas más difíciles de conservar, porque eran Moderna y Pfizer. Moderna desde luego no se puede mover y por eso la estamos poniendo en los hospitales. Y Pfizer, afortunadamente, ahora ya se nos dice que sí incluso se puede llevar Pfizer cargada en una jeringa, cosa que al principio no estaba nada claro que esto fuera así. Ojalá, ojalá nos lleguen tantas vacunas que tengamos que correr y correr para poder vacunar. La fecha de abril es una fecha que ha dado el Ministerio de Sanidad y yo creo que de manera probablemente certera, porque son siete grandes vacunas las que están compradas por Europa. De momento nos llegan tres, pero la idea es que vayan llegando más y yo creo que ellos tienen previsiones, aunque no se han comunicado al Consejo Interterritorial del número de vacunas que podamos llegar a tener. Lo que sí que espero es que nos lo digan con tiempo para que nos podamos organizar, pero nosotros por si acaso ya estamos realizando la organización para que si se da esa circunstancia de tener una recepción masiva de vacunas, respondamos con una vacunación masiva. Pues ya solo nos queda una intervención, consejera, que es con la que vamos a cerrar y que es la de Adelaida Julios, de Radio Nacional de España. Adelaida, adelante, buenos días. Buenos días, no sé si me oís bien. ¿Me oís bien? Sí, Adelaida, adelante. Gracias. Vamos a ver, consejera, muy buenos días. Yo quisiera, en primer lugar, que, bueno, nos dijera si de cara a la Semana Santa, dado que está ahí a la vuelta de la esquina, tienen previsto endurecer las restricciones para evitar por precaución que suceda lo que ha pasado ya tras la Navidad, que se produjo esa tercera ola o esa segunda ola y media y tercera ola, precisamente por la cantidad de personas que se acumularon, digamos, en diferentes ámbitos en Navidad. Y quería también preguntarle si usted como médico considera que las personas que son alérgicas deben vacunarse con Pfizer, dado que están, bueno, surgiendo relativas dudas acerca de las situaciones post vacunación que se le producen a determinadas personas, o si es mejor vacunarse con otra vacuna diferente, teniendo en cuenta esta circunstancia especial. Bueno, en relación a las alergias, la verdad es que no se está teniendo declaraciones importantes de falta de seguridad por alergia con Pfizer. Es verdad que puede haber personas que tengan reacciones menores y ahí la duda es, bueno, no poner la segunda dosis. De momento no está descartada como alergia por el tipo de vacuna que es. En relación a la primera pregunta de cara a la Semana Santa, yo siempre he dicho lo mismo, no estamos para salvar Semana Santa, estamos para salvar vidas. Eso desde luego es el objetivo de la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, y yo creo que esto es algo muy generalizado en todos los consejeros de Sanidad y una petición que tenemos dentro del Consejo Interterritorial es que tengamos una actuación similar todos de cara a que no haya un incremento de movilidad, no haya un incremento de contactos sociales, no haya un incremento de contactos, porque si tenemos una cuarta ola ahora mismo, pues probablemente habrá muertes por COVID, pero también muertes por no COVID. Y por lo tanto, es muy importante que esto lo hagamos bien, lo hagamos de manera uniforme en todas las comunidades autónomas. Pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y por favor cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.